El día lo que va a estar hasta morir, esa noche a tener un brisamón grande. Gente estaba chistea, gente estaba a coler porque ese era un aparato. A Chayla la vieron dando chancletazo, a mi tía la vieron dando chancletazo. En la plaza de pueblo salió un aparato, la tercera noche que tenía espinado. Ayala, 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 ayala. Chayla, chalole, con la orilla, con la rama, con el techo, ay batata. Eso no es mentira, yo estaba muchacho, eso no es mentira, yo estaba muchacho. Los palenqueritos los estaban cazando, tirándole piedra, dándole palazo a hierla. Chalole, yaela, chalole, con la orilla, con la rama, con el suelo, ay batata. Noche de batata, salimos un aparato. Noche de batata, salimos un aparato. Más gente está colé, más gente está bebé, más gente está llorando, traje ese aparato. Se murió batata, se murió batata, te escuchaba y llanto, yeñe que corría como el aparato. Chayla, allá va. Allá va. Olore, ya va. Olore, holore. Allá va. Ayala. Ayala. Chael a mí me dijo, ya acuéstese un rato Oígame sobrino, ya acuéstese un rato Por la madrugada le buscan un carro Que lo saque a piso y después pa' tu paco Petronete Pina, Graciela ha sacado Petronete Pina, Graciela ha sacado Dolores Salinas, Tomasito y Sato Con la ambulancia baile el aparato Chael a con Chalole Chael a con Chalole ¡Dale la vuelta, lale!